La Bonita Niña Coqueta 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 Esta es, esta es la forma en que un hombre promete amar Coqueta, con humildad y sinceridad, mira, te voy a esperar Coqueta, siento que voy por las nubes mami, no me dejes caer Coqueta, ponte la mano en el corazón y toma una bonita decisión Coqueta 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 Gracias por ver el video